¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y les traigo el video del día con unas pequeñas noticias. Duki habla sobre Paulo, se viene la sesión en vivo de Niki en el paredón, Frijo anuncia que se casa, Keo opina sobre la situación de España, Caso opina sobre la situación de Chile, todo esto y más. Quédense para estar enterados. Hace poco se publicó la entrevista que los 40 argentinas le realizó a Duki, en donde nos habló sobre cómo se le está viviendo actualmente, nos contó su experiencia al trabajar con el proyecto del paredón, nos habló sobre su experiencia de ir a países como España, México, Chile y también nos dijo que para él cuáles son los artistas que más representan en la escena de Argentina. Les estaré dejando la entrevista completa aquí en la descripción para que vayan a verla. En este video únicamente me enfocaré al momento en el que Duki habla sobre Paulo, diciendo que en el trap argentino él ha sido un gran ejemplo. Les dejaré a continuación el fragmento de video y quiero que me dejen su opinión acerca de esto. Otro ejemplo claro es que, más allá de todo y de lo que yo considero trap o no, Pablo es un gran ejemplo del tema argentino. Actualmente es como, bueno, a todos nos abres puertas, ¿no? Porque también abre la búsqueda que buscan otro tipo artista. Pablo es un gran ejemplo. Duki habla sobre su relación amorosa con Iara y nos deja saber que a pesar de los malos comentarios, él está consciente de que nada es así, sino más bien es todo lo contrario. Y ahora Miranda, nunca van a saber cómo es de verdad nuestra relación, ni las cosas que pasaron en el medio, ni cuánto me acompañaste y apoyaste siempre. ¿Cuántas veces me perdonaste? Sos una mujer increíble. Con respecto a los que me siguen, no tienen derecho a opinar sobre ella, ni agredirla o faltarle el respeto. Es un ser de luz y es de las personas que mejor me hace. Te amo, pequeña gigante. Se viene el paredón con Iki Nicole para este 22 de octubre. Estará cantando Guapo Traquetero. Posiblemente se venga una music session de John C. con Bizarrap, ya que Bizarrap lo contactó. A continuación les dejo una captura. Keo habla sobre la situación que se está viviendo actualmente en España. Antes de que empecéis a hablar que ya veo alguno con la boca muy grande, yo ni soy independista ni soy conservador. Soy de Alicante, a probe valenciano, copiándome y mi familia es emigrante en Canadá. Básicamente me la suda. Solo veo al pueblo protestando y al estado respondiendo con violencia. El pueblo tiene derecho a quejarse si alguno no le gusta, puesto que en una democracia el pueblo elige a su representante para que lo cuide y luche por sus intereses y felicidad. El estado debería estar preparado para responder a las quejas del pueblo sin violencia, porque para eso están en posición de mando para saber hacerlo. El cuerpo de policía está para proteger al pueblo, aunque estén quejándose, no para responder con violencia. El independista que proteste se lleva una paliza y se va a su casa a no moverse cuatro días de la cama. Al policía le están pagando dos mil al mes para salir a reventarle la cabeza a todo lo que pase. Y sí, hay gente violenta entre los protestantes, pero todos estamos viendo videos de abuelita sangrando, ¿o no? Básicamente lo que estoy diciendo es que yo desde fuera solo veo un pueblo descontento, gritando algo que al estado no le gusta y por tanto te pego una paliza. Y con eso no estoy defendiendo a los independistas, me parece que lo hacéis igual de mal, queréis reivindicar una cosa y ni siquiera lo hacéis correctamente. Sabéis perfectamente que hay mucha gente que no se quiere ir de España y estáis respondiendo con el mismo nazismo de tratar al resto como mierda. Mucha gente en establecimientos como pillas un bocadillo hacen que no te entienden. Me dais los dos bandos el mismo lache. Pero si el pueblo no sabe protestar, el estado debería saber mantener la situación porque para eso están en esa posición. No responder como niño pequeño, todo vergonzoso. Si tienes un hijo joven y un día se enfada y empieza a liártela o a pegarte, el niño es un crío y un retrasado. Será mal educado y se merecerá una hostia. Pero tú como padre deberías saber reaccionar a esa acción con sabiduría y no con violencia, ¿no? Porque para eso eres el padre, para eso decidiste si elegiste o buscaste un hijo. Y de la misma forma que el presidente gobierno decidió y eligió y buscó ser el boss y mandar en el país, ¿no? Que me vengáis a llorar os digo. Si os lo digo así es porque es lo que se ve de fuera y porque me la suda. Porque tengo 24 años, me llamo Padua Keoma y no he votado en la vida porque no me creo a ninguno. ¿Vale? Porque cuando tú tienes que elegir entre cuatro partidos que se dedican a desacreditar lo que dice uno para decir que él es el bueno y que no se han juntado nunca partidos para entenderse y se van a juntar para desbancar a otro partido, están peleando por el pueblo, están peleando por el poder. Eso es mierda. Casu habla sobre la situación de Chile y al igual que Keo sobre España. Es muy triste que una protesta válida y honrada se haya visto opacado por la violencia. Acompañado a los hermanos chilenos en este momento de crisis y caos, la violencia ejercida de parte de las fuerzas de autoridad hacia menores de edad desarmados es aberrante y es de extrema preocupación que un cuerpo de autoridad encargado de la seguridad de los ciudadanos no sepa distinguir entre niños y delincuentes. La falta de conciencia de algunos o algunas que no saben acompañar una lucha digna es falta de amor hacia quienes quieren ser escuchados. La situación es similar en España y desde un lugar de conmoción los invitó a cuidarse entre sí. Los comerciantes y gente trabajadora no es culpable de los estragos de los gobiernos. El respeto entre nosotros al manifestar y la claridad para disenir contra quienes nuestro grito de lucha es clave. No dejemos que los nuestros paguen lo que no les corresponde, sino quienes merecen pagar. Nicky Nicole al igual que Kit Keo y Kazoo envía mensajes sobre lo que está sucediendo en Chile y Barcelona. Me están llegando varios mensajes sobre las situaciones que se están viviendo actualmente en Chile y Barcelona. Apoyar desde el lugar que se pueda y no dejar que los medios de comunicación distorsionen las verdades es lo mínimo que se pueda hacer. Desde ya por mi parte tienen todo mi apoyo y contacto para cualquier tipo de necesidad. CapTop al igual que los anteriores envió un mensaje de fuerza a Chile. Fuerza a toda la gente de Chile que está peleando por algo que vale la pena. Frijo nos dice que se casará con Vicky. En realidad no sé si lo dijo en serio o solo sea mames. Quiero que me dejen su opinión aquí en los comentarios. Hey guacho, ¿saben qué? Le pedí casamiento a Vicky. Tipo, no, no. Se está riendo por otra cosa. Me estoy riendo. Es en serio. Hey, le pedí casamiento. Nos vamos a comprometer la semana que viene y en diciembre nos casamos y nos vamos de luna de miel. Es real, se lo juro. ¿O no? ¿Te querés casar conmigo Vicky? Sí. Es verdad. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!